Qué bueno tener la oportunidad en estos programas de ver todos estos reportajes a través de ese lente, el del lente del remeneo. Este es su programa lo mejor de todo, agradeciendo siempre a mis patrocinadores que hacen posible que estemos ahora desde New York, en las aguas del río Hobson, viendo la isla de Manhattan. Y qué bonito ver estos edificios aquí, suave y a través de este programa, que sin duda, sin duda, lo mejor de todo. TNE Canal 58 para todos ustedes. Y así con el giro hacia acá, con el giro hacia acá, ustedes pueden ver al fondo esta toma que en este programa ustedes lo pueden ver, sin duda. Yo soy Tanilo Almanzar y ustedes, el mejor público que productor de programa pueda tener. Señor director, yo vuelvo con usted al estudio.